Segunda comparecencia de Cristina Kirchner ante el tribunal que la juzga por presunta corrupción. La audiencia del lunes estuvo dedicada a la lectura de cargos contra la expresidenta y otras 12 personas. La senadora y también aspirante a la vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre tiene una docena de causas abiertas por presunta corrupción y cinco pedidos de prisión preventiva de la que está exenta debido a sus fueros parlamentarios. La causa actualmente en juicio, conocida como vialidad, tiene 13 imputados y es la primera que llega a juicio oral. Se calcula que se extenderá por un año en audiencias semanales en las que deberán testificar más de un centenar de personas. A Kirchner se le acusa de haber liderado una asociación ilícita para favorecer al empresario Lázaro Baez en concesiones para obras viales en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país. La expresidenta niega las acusaciones y alega que se trata de una persecución política en su contra. El juicio tendrá lugar en paralelo a la campaña electoral en la que Kirchner se presenta como compañera de fórmula de su ex jefe de gabinete Alberto Fernández.